Hola, 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 yo soy Banana Banana y hoy vamos a divertir. ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¡Sí! ¡Es un elefante! ¡Un elefante! ¿Y cómo hacen los elefantes? ¡Con su trompa! ¡Hacen así! A los elefantes les gusta tomar mucha agua. ¡Agua! Y el elefante está buscando a su mamá. ¡Mamá! ¿Dónde estás? ¡Mamá! ¿Dónde estás? ¡No te veo! ¡Dónde estás? ¡Mamá! ¡Ahí está! ¡Cantioso! ¡Mamá! 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 ¡Te amo! ¡Mamá! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Pica-a-a-a-a! ¡Pica-a-a-a! ¡Sí! ¡Es un león! ¡León! ¡León! ¿Y cómo hacen los leones? ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Y son muy rápidos! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! El león está buscando a su papá, 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 ¿dónde estás? Papá, ¿dónde estás? No te veo. Aquí está. Consiguió a su papá. Papá, te amo, papá, te amo. Pica, pica, pica. ¡Es una jirafa! ¡Es una jirafa! ¿Sabías que las jirafas son el animal más alto del mundo? Sí, son muy altos. Tienen un callo largo. Largo, largo, largo. Sí, largo. ¿Y el opuesto de largo cuál es? Corto. Largo. Corto. Largo. Corto. ¡Muy bien! Caminando por el bosque, caminando por el bosque, no tengo miedo, no tengo miedo. Caminando por el bosque, caminando por el bosque, no tengo miedo, no tengo miedo. ¿Lo viste? Sí, veo una colita Una colita de color anaranjada ¿Colita anaranjada? ¿Qué animal será? Piensa ¡El zorro! ¡El zorro! ¡Zorro! ¡Zorro! ¡Sí, es el zorro! Muy bien, vamos a seguir Caminando por el bosque Caminando por el bosque No tengo miedo No tengo miedo Caminando por el bosque Caminando por el bosque No tengo miedo No tengo miedo ¿Lo viste? ¡Estás tierno! ¿Y cómo va a ser? ¡Zanza! ¡Zanza! ¡Zanza es un conejo! ¡Conejo! ¡Conejo! Los conejos saltan y comen sonorias ¡Conejos! ¡Chao! Vamos a seguir Por el bosque Caminando por el bosque Caminando por el bosque No tengo miedo No tengo miedo Caminando por el bosque Caminando por el bosque No tengo miedo No tengo miedo ¡Es muy rápida! ¡Está aquí! ¡Artilla! ¡Es una artilla! ¡Ven, artilla! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, artilla! ¡Ven! 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 ¡Ven, artilla! ¡Ven! ¡Artilla! ¡Ven! ¡Quiero acariciarte! ¡Ay! ¡Qué linda es la artilla! Vamos a seguir Vamos a decirle ¡Adiós! ¡A la artilla! ¡Adiós! ¡Adiós, artilla! ¡Adiós! Tenemos que seguir Tenemos que seguir Caminando por el bosque Caminando por el bosque No tengo miedo No tengo miedo Caminando por el bosque Caminando por el bosque No tengo miedo No tengo miedo ¡Ay! ¿Escuchas? 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 ¡Ay! Tengo miedo ¡Qué miedo! ¡Tengo miedo! ¿Escuchas? ¡Es un oso! ¡Corre, corre, corre! ¡Está en tu casita! Yo tengo una casita Que es así Y así Y por la chimenea Sale el humo Así, así Y cuando quiero entrar Yo golpeo Así, así Me limpio los zapatos Así, así, así ¡Ajá! ¡Oh! ¡Sí! ¡ Qué reflexión! ¡Tengo miedo! ¡Hey, no! ¿Te dañ Economía en los puertos? En la... ¡Panda! ¿Lo podemos poner aquí? En la puerta Muy bien ¿Puedo poner aquí? ¿Sí? Y aquí ponemos en el techo Al reloj Aquí ¡Wow! ¿Y la abajita? ¡Comparla! ¡Mira tu casa! ¡A verla! ¡Wow! ¡Mira tu casa! Esta canción es muy divertida Acompáñame a cantarla El gato en el autobús Hace miau, miau, miau Miau, miau, miau Miau, miau, miau El gato en el autobús Hace miau, miau, miau Por la ciudad El caballo Hace ney, ney, ney Ney, ney, ney Ney, ney, ney El caballo en el autobús Hace ney, ney, ney Por la ciudad La vaca en el autobús Hace muu, muu, muu Mu, muu, muu Mu, muu, muu La vaca en el autobús Hace muu, muu, muu Por la ciudad El pato en el autobús Hace muu, muu, muu Mu, muu, muu Mu, muu, muu El pato en el autobús Hace muu, muu, muu Por la ciudad El cerdito en el autobús Hace muu, muu, muu Mu, muu, muu Mu, muu, muu El cerdito en el autobús Hace muu, muu, muu Por la ciudad El pájaro en el autobús hace... El pájaro en el autobús hace... Por la ciudad El perrito en el autobús hace... El perrito en el autobús hace... Por la ciudad Vamos a aprendernos los días de la semana. Son siete días. Siete. Vamos a aprenderlos y luego vamos a cantar. El primer día es el lunes, lunes. Martes, martes. Miércoles, miércoles. Jueves, jueves. Viernes, viernes. Sábado, sábado. Domingo, domingo. Son siete días. Podemos aprenderlos más rápido con esta canción. Lunes, martes. Miércoles, jueves. Viernes, sábado y domingo. Lunes, martes. Miércoles, jueves. Viernes, sábado y domingo. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Lunes, martes. Lunes, martes. Miércoles, jueves. Viernes, sábado y domingo. Lunes, martes. Miércoles, jueves. Viernes, sábado y domingo. Muy bien. Ya te sabes los días de la semana. ¡Excelente! ¡Bien! 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 Comencemos. Explotemos las burbujas. Explota, explota. Explota, explota. Explota, explota. Explota, pop, 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 pop. Camina por el tallo. Camina, 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 camina. Gira, 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 gira. Toca los corazones. Tócalo, 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 tócalo. Los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Salta como conejo. Salta, 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 salta. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Están ahí? ¿Las estrellas? Sí. ¡Tus estrellas! ¿Cuántas tienes? Uno, dos, tres, ocho. Corazón. Cinco. Quiero una estrella morada. Morada. ¡Upsi! Se cayó. La agarré. Una estrella anaranjada. ¡Gracias, Anabella! ¿Cuánto te queda? ¡Rosada! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Amarilla! ¡Gracias, Anabella! ¡Muy bien! ¿Escuchas? ¿Escuchas? ¿Escuchas a los pajaritos cantar? Sí. La, 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 la. Eso quiere decir que va a llover. Sí. Todo se va a poner verde y muchas flores van a salir. ¡Sí! Que cantamos para que llueva. Que llueva, que llueva. La bruja está en la cueva. Los pajaritos cantan. Las nubes se levantan. Que sí, que no. Que caiga un chaparrón con azúcar y turrón. Que siga lloviendo. Los pájaros corriendo. Llorezca la cadera al sol de primavera. Que sí, que no. Que caiga un chaparrón con azúcar y turrón. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Que llueva, que llueva. La bruja está en la cueva. Los pajaritos cantan. Las nubes se levantan. Que sí, que no. Que caiga un chaparrón con azúcar y turrón. Que siga lloviendo. Los pájaros corriendo. Florezca la pradera al sol de primavera. Que sí, que no. Que caiga un chaparrón con azúcar y turrón. Veo muchos pájaros de muchos colores. Veo uno rojo. Pajarito rojo. Vuela por las ramas. Come una cereza. Luego hace ñam ñam ñam. Veo uno de color verde. Pajarito verde. Pajarito verde. Vuela por las ramas. Come unas hojitas. Luego hace ñam ñam ñam. Pajarito amarillo. Vuela por las ramas. Come una banana. Luego hace ñam ñam ñam. Pajarito azul. Vuela por las ramas. Vuela por las ramas. Come una florcita. Luego hace ñam 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 ñam. ¡Hey! Pajarito rosa. Vuela por las ramas. Comió una sonrilla, luego hace ñam ñam ñam. ¡Muy bien! ¡Cuántos pajaritos! Muchos pajaritos, vuelan por las ramas, comen un poquito, luego hace ñam ñam ñam. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Había una vez un barquito chiquitito, que no podía, que no podía navegar. Pasaron una, dos, tres, cuatro semanas, pasaron una, dos, tres, cuatro semanas, pasaron una, dos, tres, cuatro semanas, y el barquito, el barquito navegó. Y si esta historia no les parece larga, y si esta historia no les parece larga, y si esta historia no les parece larga, la volveremos, la volveremos al pesar. Había una vez un barquito chiquitito, había una vez un barquito chiquitito, había una vez un barquito chiquitito, que no podía, que no podía navegar. Pasaron una, dos, tres, cuatro semanas, pasaron una, dos, tres, cuatro semanas, pasaron una, dos, tres, cuatro semanas, y el barquito, el barquito navegó. Y si esta historia no les parece larga, la volveremos, la volveremos al pesar. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu color favorito? Azul. ¿Cuál es? Azul. Muy bien, mi color favorito es el rosado o rosa, como el color de mi ropa. Mira, es rosado. Aquí tengo un bloque de color azul, azul, y le voy a colocar encima un bloque de color rojo, rojo. Y luego voy a colocar otro azul, azul. Y por último, tengo uno de color rojo, rojo. Tenemos azul, rojo, azul, y rojo. Rojo, azul, rojo, azul. Muy bien. Aquí tengo muchas formas. Vamos a colocar cada forma donde corresponde. Aquí tengo un corazón de color rojo, rojo, rojo. Y el óvalo va aquí en el cuadrado. No, 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 no. ¿En el rectángulo? No, no, no. El óvalo va en el óvalo. Aquí va. Muy bien. Tengo un rectángulo. Rectángulo. Míralo. El rectángulo va acá en el color azul. Ahora conseguí un rombo, rombo, o diamante. Tienes formas de diamante. Y va acá y es de color anaranjado. Anaranjado. Rombo anaranjado. Rectángulo azul. Azul. Óvalo rojo. Rojo. Conseguí la estrella. Estrella. La estrella tiene cinco puntas. Y esta estrella es de color morado. Morado. Muy bien. Aquí tengo un cuadrado. Tiene cuatro lados iguales. Iguales. Muy bien. Y solo me falta el triángulo. Triángulo. Tiene tres lados iguales. El cuadrado tiene cuatro lados iguales. Y conseguí el triángulo. 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 Muy bien. Hemos completado nuestro rompecabezas de forma. Muy bien. Y aquí, dos abeja. Y aquí, dos abeja. Una mamá y una vela. Una mamá y una vela. Muy bien. Y aquí, un gusanito. Y aquí, dos abeja. Y aquí tenemos un juguete de Lili. Qué divertido, Lili. Sí. El juguete tiene colores. Tiene el color morado y también tiene un león. Tiene el color verde, que también tiene un elefante. Tiene el color anaranjado y tiene a un oso. Y tiene el color turquesa, que hay un perro. Vamos a abrirlo. Vamos a comenzar. A la cuesta de tres, voy a presionar el color turquesa. Uno, dos y tres. ¡Guau! El perro es un dálmata. ¿Y cómo hacen los perritos? Vamos a abrir el anaranjado. ¿Y qué hay adentro del anaranjado? Uno, dos y tres. ¡Guau! ¡Hola, oso! ¡Hola! Ahora vamos a abrir el verde. Uno, dos y tres. ¡Guau! ¡El elefante! Y vamos a abrir el morado, pero este hay que girar. Gira, 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 gira. ¡Ah! ¡El león! ¡Guau! ¡Qué divertido tu juguete, Lili! ¡Gracias por jugar con nosotras! ¡Gracias! 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 ¡Es hora de bañarse! Lo primero es abrir el agua. ¡Agua! ¡Muy bien! Ahora vamos a echarnos jabón, jabón, jabón. Y tenemos una esponja. ¡Sí, esponja! Vamos a poner jabón, 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 jabón. Vamos a lavarnos las manos. Vamos a bañarnos los pies. Vamos a bañarnos. Vamos a colocar champú, champú en el cabello. ¡Bien! ¡Bien! ¡Y echamos más agua, agua! ¡Vamos a jabón, jabón! ¡Bien! ¡Ahorita tú! ¡Bien! ¡Bañarse! ¡Qué divertido! Lili quiere que cantemos la canción de la arañita. La araña pequeñita subió, subió, subió. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y todos los hijos. La araña pequeñita subió, 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 subió. ¡Bien! ¿Quieres volver a cantarla conmigo? ¡Sí, Lili! ¡Sí, Lili! Lili quiere volver a cantar la canción de la arañita. La araña pequeñita subió, subió, subió. Vino la lluvia y se la llevó. Vino la lluvia y se la llevó. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Y tú, y tú. ¡Ay no! Tengo unas patitas de perro. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Piensa, piensa, piensa, piensa. Si doy una vuelta y giro, a lo mejor ya no tengo mis patitas de perro. Vamos a ver. Uno, dos y tres. No, todavía las tengo. Sí. Voy a volver a dar otra vuelta. ¡Ya no! ¡Ya tengo mis manos! ¡Sí! ¡Ya tengo mis manos! ¿Y cuántos deditos tenemos en las manos? ¿Me ayudas a contar? ¡Sí! Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Diez dedos! ¡Tenemos diez dedos! ¡Diez deditos! ¡Y dos, y seis! ¡Ahhh! ¡Dale un besito! ¡Ay, qué lindo! ¡Dale la comida! ¡Muy bien! ¡Dale más! ¡Muy bien! ¡Añadera! ¿Y quién está aquí? ¡Hola! ¡Hola, Lola! Lola es mi gatita ¿Cómo haces, Lola? ¡Miau! ¡Miau! ¡Ay, qué cariñosa! ¡Mírenla! ¡Hola, Lola! Las mascotas nos alegran mucho y también nos acompañan ¡Hola, Lola! ¿Y cómo haces? ¿A ti también te gusta jugar? ¿Sí? ¡Sí! ¡Hola, Lola! ¡Hola! ¿Dónde está Lola? ¿Dónde está Lola? ¡No la veo! ¡Lola! ¡Lola! ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Tú la ves? ¡Lola! 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 ¡Mira Lola! ¡Estaba arriba de mi cabeza! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Lola! ¡Te gusta jugar! Ahora Lola está aquí Está acá Encima de mi hombro Encima ¡Hola, Lola! ¡Hola! Encima de mi hombro derecho ¡Derecho! ¡Derecho! Y si la pongo aquí Está encima de mi hombro izquierdo ¡Izquierdo! Y si la pongo acá Está abajo de mi cabeza Arriba Arriba Abajo Arriba Abajo Estabas arriba de mi cabeza Estoy muy feliz De haber encontrado a Lola ¡Feliz! ¡Feliz! Cuando quiero estar feliz ¡Feliz! ¡Una sonrisa! ¡Feliz! ¡Toco música! ¡Música! ¡Qué divertido! ¿Te sabes la canción de Si estás feliz y lo sabes? ¡Sí! ¡Vamos a cantarla! Si estás feliz y lo sabes Apláude así Si estás feliz y lo sabes Apláude así Si estás feliz y lo sabes Y tu cara lo demuestra Si estás feliz y lo sabes Apláude así Si estás feliz y lo sabes, zapatea Si estás feliz y lo sabes, zapatea Si estás feliz y lo sabes y tu cara lo demuestra Si estás feliz y lo sabes, zapatea Si estás feliz y lo sabes, pita así Sí Si estás feliz y lo sabes, grita así Si estás feliz y lo sabes y tu cara lo demuestra Si estás feliz y lo sabes, grita así Tenemos dos orejas para escuchar Escucho música Música para bailar Música a Jory le gusta bailar Música Muy bien Gasta la leche La vaquita, la vaca Y el pollito, el pollo Abajo, muy bien Vamos a contar cuántos pececitos tenemos en la pecera Tenemos uno, dos, tres y cuatro ¿Y de qué color son los pececitos? Tenemos uno amarillo, uno verde, uno rojo y uno morado Ahora quiero agarrar un pececito Sí, lo voy a agarrar Lo agarré Ahora cuántos pececitos tengo Tengo uno, dos y tres Ahora quiero agarrar a todos los pececitos Los tres pececitos que tengo Los voy a agarrar Los agarré Ahora ya no tengo más pececitos Los voy a devolver a su pecera Gracias por ayudarme a contar a los peces Yo tengo una casita que es así y así Y por la chimenea sale el humo así y así Y cuando quiero entrar yo golpeo así y así Me limpio los zapatos así y así Yo tengo una casita que es así y así Y por la chimenea sale el humo así y así Y cuando quiero entrar yo golpeo así y así Me limpio los zapatos así y así Ahora tengo una casa grande Yo tengo una casita que es así y así Y por la chimenea sale el humo así y así Y cuando quiero entrar yo golpeo así y así Me limpio los zapatos así y así y así ¡Muy bien! ¿Qué figura estás viendo? Yo veo un cuadrado Un cuadrado ¡Sí! Ahora encima del cuadrado veo un triángulo Triángulo ¡Es mi casa! ¡Guau! Mi casa es un cuadrado y un triángulo ¿Qué más estás viendo? Veo dos ventanas ¡Sí! En forma de círculo Veo dos círculos en forma de ventana ¡Guau! ¿Y dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? La puerta es un rectángulo ¿De qué color es el cuadrado? ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Muy bien! ¿Y el techo de la casa en forma de triángulo ¿De qué color es? ¿De qué color es? ¿De qué color? ¡Rojo! 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 ¡Muy bien! Los dos círculos en forma de ventana ¿De qué color son? ¡Azul! Son azules Las ventanas son azules ¿De qué color es la puerta? ¡Azul! ¡Azul! ¡Marrón! ¡Marrón! ¡Estoy sorprendida! ¡Es una casa muy bonita! ¡Guau! ¡Es una sorpresa para mí! ¡Tiene muchos colores y figuras! ¡Sí! Yo tengo una casita que es así y así Y por la chimenea sale el humo así y así Y cuando quiero entrar yo golpeo así y así Me limpio los zapatos así y así Ahora vamos a decirle a nuestro perrito que venga Ven perrito, ven Ven perrito, ven Ven, ven Venga a nosotros ¡Ven! ¡Muy bien! ¡El perrito vino hacia nosotros! ¡Excelente! ¡Bien! Y ahora ¿Dónde está el perro? El perro está encima de la caja Encima Encima de la caja ¡Muy bien! ¿Dónde se escondió el perrito? ¿Dónde se escondió el perro? Detrás de la caja Detrás Detrás El perrito es muy rápido Ahora no lo veo ¿Dónde está? ¿Dónde está el perro? Está debajo de la caja Debajo de la caja Debajo ¿Vieron el perro? Está entre las cajas Entre las cajas Entre las cajas Tiene una caja en un lado Y la otra caja en el otro lado Al perro le gusta jugar Y ahora está a la derecha De la caja A la derecha Y ahora a la izquierda De la caja Ahora está a la izquierda De la caja ¡Qué juguetón es el perro! ¿Me ayudas a descubrir esta secuencia? ¡Sí! Tenemos El sol La nube El sol La nube El sol ¿Cuál le sigue? ¿Cuál le sigue al sol? Tú sabes Tú puedes La nube ¡Muy bien! Tenemos El sol La nube El sol La nube El sol Y la nube ¡Muy bien! La araña pequeñita Subió, subió, subió Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y todo lo secó Y la araña pequeñita Subió, subió, subió Subió La araña pequeñita Subió, subió, subió Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y todo lo secó Y la araña pequeñita Subió, subió, subió Y aquí traje a Coco Hola Porque te quiero presentar A todas mis mascotas Hola Coco Hola Todo lo que es un conejo Y cómo hacen los conejos Vamos a saltar como Coco Uno Dos Y Tres Salta Salta Falta Salta Me cansé Toma aire Vamos a volver a saltar Salta 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 Wow Coco es de color marrón Hola Coco Hola ¿Qué te gusta comer? Zanahorias Sí Zanahorias Necesito de tu ayuda Para decirle al conejo Que salte O que pare Vamos a decirle Salta 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 Cuando queremos que salte Y vamos a decir Para Cuando queremos que pare Vamos a comenzar Uno Dos Y Tres Salta 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 Para Salta Salta Para Salta Salta Para Salta Salta Para Para ¡Qué divertido! El conejito se cansó de saltar ¡Chau, conejito! Ahora vamos a cantar la canción de la lechuza Todo debe estar muy callado para poder dormir La lechuza, la lechuza Hace shh, hace shh Todos calladitos como la lechuza Ahora sí, es hora de dormir Lili, estoy muy orgullosa de ti Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Gracias.